Música 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 ¿Cómo pones tú, roba mi corazón, si ya no corres con nada? ¿Cómo pones tú, si no corres caminando y que ya no tengo nada? Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero que vale más que el dinero No tiene corazón, no tiene corazón, no tiene alma Me clava sin piedad, me da algo ardiente No tiene corazón, no tiene alma Me clava sin piedad, me da algo ardiente No tiene corazón, no tiene corazón, no tiene corazón Hace mucho tiempo te espero y que te amara Pero de eso no recuerda si me va a encontrar Con un hombre tú te vas y a mí me deja de pagar Con todo este dolor quiero bailar Con un hombre tú te vas y a mí me deja de pagar Con todo este dolor quiero bailar Que el niño me deja de pagar Música ¡Sigue a la mujer! ¡Sigue a esa amigo! ¡Sigue a la mujer! ¡Sigue a esa mujer! ¡Gracias! 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 ¡Seguro! 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 ¡Seg ¡Gracias! 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 ¡Gracias!